Mario Gustavo Ordaz, experto invitado del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó en qué consiste el análisis probabilista y su incidencia como estrategia para valorar el riesgo. En la conferencia de hoy estuvimos hablando sobre cómo han ido evolucionando las ideas, para ver cómo se le hace para decidir qué cargas de diseño usar en obras de infraestructura, en obras de ingeniería, en el caso de fenómenos naturales. Es decir, por ejemplo, en el caso del sismo, qué cargas de diseño usar cuando los sismos van a ocurrir según una secuencia que no podemos predecir. Entonces, ¿cómo le hacemos para imaginar cómo diseñar las estructuras sabiendo que van a estar sometidas a cargas desconocidas que van a ocurrir en el futuro? La charla hace de parte del proyecto de gestión del riesgo en Manizales, que se realiza en convenio entre la UEN y Corpo Carlas, para la evaluación del riesgo sísmico de la ciudad con fines de reducción del mismo. Con la cámara de Andrés Almeda, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.